que por supuesto son la oportunidad para cometer actos delictivos. Quiero a ustedes mencionarles que aproximadamente el 90% de la población en el municipio de Puebla, según la encuesta de seguridad urbana, que es la ENSU, del 2021, manifiesta, fíjense muy bien, que el 90% de las poblanas y poblanos que usan el transporte público se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es uno de los lugares en donde más se cometen este tipo de situaciones de actos delictivos, el asalto al transporte público, a los estudiantes, a las mujeres trabajadoras, en general a cualquier ciudadano. Y la razón de poder hacer este recorrido es que nosotros vamos a realizar una propuesta muy clara, muy concreta, para poder corregir esta situación que les afecta a la mayoría de los poblanos. En este recorrido nada más significa en dónde va a estar el paladero. ¿Me dice, por favor? Al final del recorrido. Pero creo que había dos por aquí. Me lo señalas, por favor, para poder comentárselos a los compañeros, que son paraderos, que también nos han manifestado las poblanas y los poblanos, que desafortunadamente se encuentran en malas condiciones. Una de las tareas que nosotros vamos a realizar también con los elementos de la Corporación de Seguridad Pública es la participación también de la seguridad en las rutas de transporte público, que desafortunadamente se encuentran en muchas ocasiones en alto índice de hechos delictivos. Y también tendremos que coordinarnos con todos los concesionarios del transporte público. Queremos hacerlo de manera coordinada con ellos y con el gobierno del Estado, para hacer todos y cada uno de los operativos que sean necesarios, ya sea a través, por supuesto, de las policías y policías encubiertos dentro del propio transporte público, ya sea también a través del mejoramiento de los paraderos, también en los mismos, y por supuesto la total coordinación con los concesionarios, con la CONATRAM, que nos estará ahorita recibiendo, para poder hacer todos los operativos en las rutas que desafortunadamente se encuentran en situaciones con alta incidencia delictivo. Eso es lo que estaremos precisamente presentándoles. Y ahorita bajando en el transporte, les estaremos dando las propuestas también a detalle en concreto, para que ustedes las puedan recomendar. Mientras, si alguien gusta cantar... Aquí está el primer paradero. Imagínense, venir aquí, si me permiten bajar rápidamente. Bien. Aquí está bien. Rápidamente nada más. ¿Puedes bajar o...? ¿Bajar o...? ¿Bajar o bajar? 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 Ahí no se escucha, ¿verdad? Ahí doble. Bueno, no se escucha, pero imagínense que realmente venir aquí, a este paradero, a una mujer, ¿no? Que venga aquí y que ir a esperar el transporte público. La verdad, la vida cerró. Ya imagino, una hija, una madre, un estudiante, que venís a parar aquí en la noche, ¿sí? Donde no hay ni siquiera ni una sola luminaria, ¿eh? Ni una sola luminaria, ni del lado derecho, ni del lado izquierdo. A lo mucho está ese poste que está ahí, pero ese poste es puesto por esta fábrica, ¿sí? Pero aquí, en verdad, es lo que yo he denominado las famosas cuevas de lobo, ¿no? Terribles, ¿no? Que no pueden, de alguna manera, estar así en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Pedirle a todos los poblanos y poblanas que usan el transporte público que nos indiquen en dónde están estos lugares inseguros, que nos señalen para irlos a visitar y, por supuesto, para corregirlos. Aquí habrá luminaria y haremos también una propuesta también importante, terminando el recorrido, de cómo vamos a habilitar estos parados. Vamos a continuar con el recorrido. La ruta para el salchero de rumbo. 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 Adelante, adelante. Adelante, adelante. Bueno, bueno. Van a pasar, Olaya. ¿Listo? Quiero que se venga por acá, Armando. Si, cuando se vean los detalles en el barco, por aquí se ve un par de mes. Bien. ¿Qué pasa si hay un par de paradas? No sé No sé ¿Qué pasa si hay un par de paradas? Si van a ver la pieza completa Yo creo que hay otra parada Sí Se va aprovechando Gracias Hola Hola El Espíritu Santo Buenas noches Gracias, Fernando. Te saludo. Bueno, aquí nos encontramos también en otro centro marrero. Ustedes podrán ver, bien aquí tenemos solamente esta luminaria, esa de allá no tiene luminaria. Y este tramo es entre Covadonga y La María. Muchos de nuestros paraderos de la ciudad de Cuerdanza se encuentran en situaciones similares. En la periferia, en nuestras juntas auxiliares, cerca también obviamente del sur de la región del periférico, no tenemos las circunstancias y las condiciones adecuadas para tener estos lugares seguros para las mujeres, para los jóvenes. Entonces mi compromiso es exactamente que cada uno de los paraderos de todo el transporte público en el municipio de Puebla estén perfectamente iluminados, estén limpios, estén seguros, estén debidamente coordinados también con el transporte público, los concesionarios, para que las personas que viajan en el transporte público puedan sentirse seguras. Entonces, esto es muy importante, que sigamos haciendo este llamado de atención para que todas las personas que quieran reportarlo puedan en la página de internet y les vamos a ver a Pérez Quinto de México para detectar todos y cada uno de estos espacios que están diseñados. Muchas gracias. 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 Buenas tardes Oye Lalo, aprovechando que vas en el micro te podríamos entrevistar sobre... Bueno, en primero, por ejemplo, hablabas de las paradas. ¿Tú reordenarías las paradas que en la ciudad de Puebla algunas ya no funcionan debido a la... Pues se quitaron algunas unidades o por ahí pasaban? ¿Ordinarías esas paradas o cómo estaría la estrategia? Yo creo que es importante también que haya esa coordinación con el gobierno estatal. Porque sí necesitamos que haya una mejor coordinación de las rutas en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el centro histórico. Por eso yo hablo de hacer en conjunto este esfuerzo entre el municipio y los concesionarios. Yo lo que he estado manifestando es que para resolver muchos de los problemas que tenemos en el municipio, incluyendo el transporte público, se requiere del concurso y de la participación también del gobierno de la ciudad y del gobierno estatal. Llámese reubicación, llámese ampliación de rutas, llámese ordenamiento. Por supuesto queremos hacerlo en conjunto con la autoridad del Estado. Pero lo que le corresponde al municipio, que son estos espacios públicos que ustedes ya vieron, eso sí es tarea del gobierno de la ciudad. Y no puede haber paraderos como el que nos hemos nosotros ahorita ubicado, en donde realmente las personas que estén esperando el transporte público a altas horas de la noche, lo hagan en condiciones totalmente inseguras y de riesgo. Eso no va a suceder en mi administración. Y personalmente voy a encargar de que esos paraderos estén en perfectas condiciones, para que quienes estén parando y esperando, por supuesto, el autobús, pueda hacerlo de una manera seria. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle, Carlos, ya en esta recta final de la campaña, se han dicho que han empezado campañas negras en otros municipios. ¿Sabes si usted prevé que se identifique la guerra sucia durante estos días? Sí, es muy probable, es muy probable, y sobre todo el uso de campañas rudas o campañas negras, es posible que se puedan incrementar, y yo lo diría de una manera muy simple. Yo veo también desesperación del otro lado de la cancha, y ya cuando saben que van a perder el partido, los empiezan a dar patadas, a cometer paules, a querer meter goles fuera de lugar. Y la verdad es que yo estoy muy tranquilo, porque creo que mi deber es seguir presentando propuestas, soluciones también para lo que quieren los poblanos y las poblanas. Y yo confío en la sabiduría de los electores, que se dan cuenta de quién es quién, y quién, por supuesto, está actuando con la verdad. Las campañas negras no me preocupan, porque también saben, la trayectoria de Eduardo Rivera Pérez es pública, y yo, por el contrario, diría que me siento muy contento, muy fortalecido, como ya lo he manifestado, de diversos estudios de opinión, pero sobre todo de la respuesta de la gente, que sí está animada a corregir el rumbo en este próximo 6 de junio. Bueno, para gustar, se hablaba de coordinación con el Estado, para el tema del transporte público. ¿El problema del Estado se metió la tarifa y promesión de modernización? ¿El papel del municipio va a ser, insistir en que se cumpla con esta parte? ¿Cuál va a ser el papel de la institución? Sí, ojalá la promesa que se hizo al respecto, ¿no?, se cumpliera. Esa fue una petición que se hizo por parte del gobierno del Estado, el incremento con la condición de la modernización. El gobierno del Estado tiene que hacerse responsable, porque está bajo su jurisdicción que esto se cumpla, que la calidad también del transporte público se lleve a cabo. El municipio, desafortunadamente, no tiene competencia sobre el tema del manejo de las concesiones, los vehículos, las rutas, pero es responsabilidad del Estado el que tiene que cumplir esta promesa que, por supuesto, hizo al incrementar el transporte público, el precio del transporte público. Ayer el PAN, o bueno, la dirigencia de Genoveva Huerta, comentaba que, bueno, ellos propondrían que ahorita, por lo del regreso a clases, que va a ser después de la pandemia, el costo del pasaje sea de 4 pesos para estudiantes. ¿Cómo ves esta medida? Yo creo que todo aquello que pueda ayudar a mejorar, ¿no?, el tema de la economía de las poblanas y poblanos en este reto a clases, puede ser bienvenido. Insisto, quien tiene la palabra, ¿no?, y el control, la decisión de esta petición, le corresponde al gobierno del Estado. El gobierno del Estado fue el que hizo esta promesa frente a los ciudadanos y son ellos quienes tienen que seguirlo mejorando, el transporte público, en los términos que ya mencioné, y, por supuesto, también está bajo su responsabilidad de poder ayudar a la economía de las poblanas y poblanos, como lo manifestó la presidenta del partido. Bueno, me parece que conforme pasan los días de esta campaña y estamos conociendo, pues, a detalle, ¿no?, muchas cosas de lo que suceden hacia el interior de la administración de quien la ha encabezado y quien hoy está compitiendo en esta candidatura. A mí me da la impresión, por lo que escucho, que no solamente la campaña de la candidata se está descomponiendo, sino que parece claramente que la campaña y la administración hay un tufo, un tufo muy claro de corrupción y de descomposición. Y este tipo de señalamientos, las autoridades lleguen hasta sus últimas consecuencias. Yo lo he dicho, es inaceptable, inaceptable, la violencia y el acoso en contra de las mujeres. Es inadmisible, pero es reprobable que un servidor público, y más siendo presidente municipal, tolere de sus subordinados o de sus colaboradores actitudes que denigran con su conducta el servicio público, pero sobre todo que denigran y afectan a las mujeres. Es totalmente reprobable que las autoridades lleguen hasta sus últimas consecuencias, son las responsables de desvindar responsabilidades y que se llegue, insisto, a desahogar por esta vía legal. Pero sí, reitero, me parece que hay un tufo de descomposición y de corrupción cada vez que escuchamos que estos temas están saliendo. Audios, denuncias, empresas fantasma. Creo que es muy delicado lo que estamos nosotros cada día conociendo más al respecto. Muy bien, ¿ya llegamos? Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Bueno, ahora vamos a cantar. ¿Quién quiere cantar? ¿Una de Perales o...? ¿Una...? Comienza, comienza tú. ¿Comienzo? ¿Señores pasajeros, el que guste cooperar. ¿Cuál? Ah, cooperar, Choboto. Ah, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. Llega el metro. ¿Me ganas, no es una foto? 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 ¿Me ganas? ¿Me ganas, no es una foto? Gracias. ¿Me ganas? ¿Me ganas, no es una foto? ¿Me ganas, no — ¿Me ganas, no? ¡Gracias, Ronaldo, Luis! ¿Me ganas, amigo? ¡Gracias, amigo! ¿Me ganas? ¿Me ganas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!